Buenas tardes, felicitaciones por la victoria ante todo. ¿Cómo viviste el encuentro? Bueno, gracias. Partido difícil, sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil donde teníamos que solo nos servía el triunfo. Por suerte pudimos hacer esa diferencia en el primer tiempo. En el segundo tiempo por ahí nos costó de liquidarlo. Cómo nos llevó a nuestro arco por ahí sin ser claro, con una sola... en el final del partido, pero nada, creo que trabajamos un gran partido. Creo que no merecimos llegar a la final por lo que hicimos dentro de la cancha. ¿Pensás que deberían haber ganado por más goles? Sí, no lo supimos liquidar. Creo que en estos partidos tenés que saberlo liquidar. Cuando no lo liquidá lo terminás sufriendo y nos pasó de eso. Pero bueno, nada, hoy podemos estar hablando de que San Carlos está en la final. Terminamos sufriendo un poco el partido, pero a la vez manejándolo creo que con la jerarquía y con la juventud que tiene este equipo se trabaja bien, se trabaja fuerte y creo que hoy lo demostramos dentro de la cancha. ¿Qué virtudes reconoces en el equipo para haber llegado a esta final? Nada, el trabajo, la humildad, el sacrificio, el día a día. Por ahí no confiaban en San Carlos y nosotros sí confiábamos en nosotros mismos. Creo que eso, el laburo de la semana y el convencimiento que tenemos. Creo que somos convencidos que no somos menos que nadie, que somos iguales a todos y por eso mismo no encontramos una final. Ya tienen finalista con Defensores Unidos. ¿Cómo lo ves? Nada, creo que nosotros no nos cambiaba, solo nos cambia la localía, por ahí definiremos el local. Después era estar en la final y que sea quien sea. Hoy nos toca el cadu. Como te decía, lo importante es que vamos a definir el local y tratar de sacar esa ventaja. Bueno, muchas gracias, Faticac. De nada, hasta luego.